Matas de romero en flor y mariposa alrededor Matorral de campo Y aquí flor de romero Como dice en mi tierra, romero, romero, que se vaya a lo malo y que venga a lo bueno Pues falta hace que nos traiga todo bueno a todos Aquí en el bajo monte hay matas de romero Hay aulagas Y arriba una encina enorme A ver si hasta la altura que tiene, enorme Las encinas tardan mucho tiempo en crecer Y esta es enorme Aquí Y ahí hay un pino también Que es grandísimo, ya habéis visto la altura que tiene Y el tronco es enorme Y voy a seguir por aquí viendo a ver ¿Qué más encontramos alrededor de De todo este monte? Aquí Un arbusto silvestre con flores amarillas Y aquí Y aquí Un abrazo Un abrazo y voy a seguir por aquí a ver que más encontramos aquí mirad que que encina más pequeñita ha nacido ahí de las bellotas que caen y tardará mucho tiempo en crecer porque mirad aquí estos son bellotas aquí hay dos bellotas y de ahí es donde nace la encina y a las bellotas cuando llueve se quedan enterradas de la lluvia y nacen en montes aquí hay otra estas son las bellotas y aquí está la pequeña encina que tarda mucho tiempo en hacerse grande terminando así como son esas bueno, estas tienen el tronco todavía pequeño pero las hay encinas milenarias de muchísimos años y aquellas sí, aquellas tienen ya los troncos grandes esto es un encinar de monte y un pino ahí arriba junto con las encinas está el monte bajo y el monte alto y yo estoy aquí paseando por este bosque y vamos a ver que nos encontramos por aquí por aquí hay más encinares hay álamos también porque ahí hay un barranco y el barranco lleva cuando llueve mucho lleva agua y hay muchas más encinas por aquí por ahí hay un paso para pasar al otro camino y este bosque es de encinas aquí hay eulagas que ya han sacado la flor y ya se han quedado en semilla bueno chicos y chicas voy a seguir paseando si veo cosas interesantes seguiré sacando vídeo nos vemos pronto besos, versos y flores, corazones